Buenas tardes, le damos la bienvenida a Teresa Naber. ¿Quién nos va a explicar hoy cómo podemos comprar una casa y la importancia del crédito? Sí, buenas tardes. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Es muy importante tener crédito. ¿Por qué? Porque te abre muchas puertas. En primer lugar, para la compra de una casa, auto o inclusive para la educación, gastos inesperados, para rentar y hasta para obtener un trabajo. Es muy necesario para todo ahora en la vida tener crédito. Y para comprar una casa, cuéntanos un poquito más acerca. Sí, para comprar una casa, este, es importante que tengas mínimo tres líneas de crédito. Eso quiere decir que puedes tener este, por ejemplo, un carro que estás comprando a crédito o pueden ser tres tarjetas de crédito, en fin, cualquier tipo de crédito. Es un carro o tarjetas de crédito, pero tienes que tener tres líneas para que te puedan dar un préstamo para comprar una casa. ¿Incluso esas tarjetas de crédito pueden ser de alguna tienda por departamento? Absolutamente, sí. Puede ser de cualquier tienda de departamento, puede ser este Visa, MasterCard, en fin, algo que se reporte en los departamentos de crédito, que son tres, Experian, TransUnion y Equifax. Y con eso, este, cuando el prestamista va a darte un préstamo, ellos pueden ver tu historial de crédito. Bueno, ya tenemos a nosotros los tips para que podamos comprar una casa y cómo arreglar el crédito. Entonces, podemos hablarle a Teresa Nabel para que nos ayude a comprar una casa. Denos tu número de teléfono. Claro que sí, mi número directo es el área 916-628-1449. 916-628-1449. Ella te puede ayudar. Así es, este, pueden hablar. Si no tienen buen crédito, si no tienen tres líneas, este, pueden llamar y yo les puedo ayudar, este, para establecer ese crédito que necesitan o si tienen un crédito bajo o mal, su puntuaje que está bastante bajo, también pueden llamar y los podemos dirigir al departamento que los puede ayudar a, a reparar su crédito. Muchas gracias. Hasta luego.